Corazón Hola bebé, lamento mucho lo sucedido Pero te amo, mucho te amo Bebé, no andes con nadie, porfa Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién había O tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mal Bebé, sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a mi boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca Y déjase creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El último viernes El último viernes Corazón 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 A través de esta canción Quiero decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo Que le digo A la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve Ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso No me siento Pero no me siento Mi tristeza Yo Sí L anni Mi tristeza Pero no llor Vale Hacer Llega Lo menos Cómo me siento El número que usted marcó no está disponible. Favor de dejar el mensaje después del tono. Gracias. Corazón. Hola, bebé. Lamento mucho lo sucedido. Pero te amo. Mucho te amo. Bebé, no andes con nadie. Porfa. Hola, bebé. ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan mal. Bebé, sabes que te amo. Salgamos en viernes y hablemos de frente. Igual y le robo un beso a tu boca y déjase creer que soy poca cosa. Igual y te explico. Igual y no entiendes que te necesito. Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer. Toditas tus dudas. Igual y he fallado. Pero dime quién no se ha equivocado. Igual y de plano ya no quieres verme. Pero déjame besar de nuevo tu frente. Igual y te pido volverte a mirar el próximo viernes. Corazón. ¡Gracias! 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 ¡Lito! La signo, suficiente! ¿Untulado? Ehh, qué onda, ¿cómo estás? Bien, oye... hay que vernos ¿no? ¿Vernos? Sí... qué onda...¿puedes…? No hombre, no tengo tiempo. ¿A poco estás muy enamorado o qué? Pues sí... Sí, todavía enamorado, muy enamorado... Bueno, ¿pues a ver cuándo te animas? Te espero en mi casa, estar esperandote. Pues sí, algún día que se pueda Ahí te espero, ojalá pueda verte Sale, vale, cuídate Igualmente, bye Bye Pa Bueno, hijo ¿Qué pasó? Ya te dije que tengas cuidado con esa mujer Aquí la estoy viendo ¿Qué más quieres que te diga? Todo va a estar bien Atiende eso Tú tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes Bueno, pues sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién sabe? Buenas noches Buenas noches Tampoco Buenas noches 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 Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Solo eso El número que usted marcó no está disponible Favor de dejar el mensaje después del tono Gracias Corazón Hola bebé, lamento mucho lo sucedido Pero te amo, mucho te amo Bebé, no andes con nadie, porfa Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado Bebé, yo no soy tan mal, bebé sabes que te amo Salgamos en viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy porca cosa Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer Y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime que él no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El próximo viernes Corazón 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 Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime que él no se ha equivocado Pero dime que él no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El último viernes Bebé Bebé Niño no es malo Niño ama A tú A tú El último viernes Oye ¿Qué pasa con el Carisma? ¿Qué pasa con el Carisma? ¿Qué pasa con el Carisma? Le doy a tu Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, oye, hay que vernos, ¿no? ¿Vernos? Sí, ¿qué onda? ¿Puedes? No, hombre, no tengo tiempo ¿A poco estás muy enamorado o qué? Pues sí, sí, todavía enamorado, muy enamorado Bueno, pues a ver, ¿cuándo te animas? Te espero en mi casa, estaré esperándote Pues sí, algún día que se pueda Ahí te espero, ojalá pueda verte Sale, vale, cuídate Igualmente, bye Bye Pa Bueno, hijo ¿Qué pasó? Buena Ya te dije que tengas cuidado con esa mujer Aquí la estoy viendo ¿Qué más quieres que te diga? Todo va a estar bien Atiende eso Tú tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes Bueno, cuídese Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! Que no tenía señal Que no me ponga mal Que no tomé con calma Que porque tan inseguro Yo te dejo, te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre No canto porque sé Canto para desahogarte Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no me vas a ver Tampoco eres idiota Solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Infiel Me dejaste que te amara Y te ame como ninguna Infiel Infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel 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 Fuiste infiel Infiel Now No Es No No Ven No 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 No